Disculpe usted, le gusta mucho, que le lleven serenata viejo, dice Y son los cabros ¡Ea! Llego pa' chugar Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, de modo más amable Que creo ser indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Es el detalle, es el que más la vuelve loca Más nunca dude, de su amor no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable Creo que es indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude, de su amor no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Más nunca dude, de su amor no es de esperarse Más nunca dude, de su amor no es de esperarse Gracias por ver el video.